de la República Dominicana con Haití en Dajabón, el mercado binacional que se celebra ya ahora mismo varios días en esa ciudad. Vamos a escuchar a los comerciantes quienes hablan de cómo se ha desarrollado, sigue con altas y bajas a pesar de las reaperturas, pero los problemas que mencionan de Haití y también las situaciones en la República Dominicana que han afectado el mismo. Vamos allá. Adelante. No se está limpiando el mercado y nosotros como mercaderos estamos adquiridos por eso y no hemos dirigido el síndico. Este mercado en otra administración se lavaba mensual. ¿Cómo va el desarrollo del mercado en la actualidad? Bueno, va normal. Hasta ahora mismo no hay ningún tipo de problema. Solamente que los clientes están, ellos se quejan por el valor de su moneda, que está bastante cara. Bueno, no tan bien, pero ahí lo mejoraron un poquito, gracias a Dios, porque usted sabe que la casa no está muy bien. Y nada, esperamos que mejore en el próximo día. Ellos vienen, pero no fuimos antes. Pero vienen, un poquito vienen. Y nos quedamos ahí en Dajabón, donde el presidente Luis Abinader estuvo en esa zona, en esa provincia, dejó inauguradas varias obras y dio también el primer Picasso para la construcción de un nuevo mercado municipal junto al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Vamos a escuchar esto que ha dado cierto aliento, ciertas esperanzas, porque este mercado se tenía mucho tiempo pidiéndose. Adelante. Dajabón. 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 muy bien, pero ojalá se aporte, pero permanentemente, porque es que usted tiene que cuidar lo suyo, donde esté, tiene que cuidarlo y no votar, no ensuciar tanto, y si ensució, limpie, no espere que venga otro a limpiar. En Gaspar Hernández, provincia Espaillat, el director del Centro Educativo de Veragua, Williams Marte, dijo que ese Liceo Eugenio María de Hostos, está en condiciones, pero pésimas, para iniciar el nuevo año escolar. No hay condiciones en ese Liceo, en Veragua Gaspar Hernández. Veamos. Este gobierno y este ministro y la ADP de brazos cruzados, habían prometido que para el inicio del año escolar 2021-2022, todos los centros educativos, con problemas de pintura, los baños, entre otras dificultades con la infraestructura, iban a ser reparados. Se sigue improvisando. Mira cómo está este centro. Este centro ha que hacer una invención de alrededor casi 200 mil pesos de pintura y de baño, reparación de baño. Me han pedido más de 10 veces el levantamiento de información. Aquí también hay que pensar en algunos mobiliarios, como armario, archivo, para el centro, armario, archivo, para el centro, mesas, a maestros, faltan como cuatro maestros. En el municipio completo hay más de 20 centros, que están en condiciones paupérrimas para empezar el año escolar. Nos vamos a Jarabacoa, donde un incendio redujo a ceniza. Varias casas y otras estuvieron en peligro, pero los bomberos pudieron llegar, algunos vecinos, para disipar el fuego que afectó a varias familias. Escuchemos. Perdón, el incendio, ¿cómo fue? A ver, para ver, esa loca que chica, pero prende todo esto. ¿Locacionado por el incendio? Esta es la segunda ocasión, entonces, que incendio. Esta es la segunda ocasión, de nosotros, aquí, para coger lucha con ellos. La primera vez sacamos todo, y ahora otra vez. Que mañana temprano pase por aquí, porque yo pienso ir a la fiscalía también, porque ahí no lo aceptamos. Esa loca que tiene, llamada Mary, es borracha a diario, a diario. Todavía no sabemos la causa original. Supuestamente, según dicen moradores de aquí, los vecinos, dicen que fue intencional, que los mismos dueños en disputa, la pareja, la incendiaron. ¿Cómo se llama este sector aquí? Palo Blanco. ¿El incendio? ¿Qué en Malmitsu tuvo? Había una pequeña casa de madera. Llegamos a tiempo, porque atrás habían otras casas pegadas juntas, pero gracias a Dios llegamos a tiempo y no hubo más pérdidas. Bien, esperamos que acudan a ayudar a estas personas que han perdido, lo han perdido todo. Vamos a escuchar ahora dos diputados, entre ellos el vocero de los diputados del PLD, quienes hablan sobre el caso Falcon, sobre lo que ha sucedido hasta este momento. Vamos a escuchar las declaraciones de ambos, quienes dicen algunas cosas un poquito fuertes, siendo también miembros de la política y todo, pero vamos a ver, legisladoras. Adelante. Puede ser el Congreso, puede ser cualquier otra institución, puede ser cualquier otro ciudadano. Simplemente son personas, personalidades que trabajan en la institución y hay una imputación que naturalmente le contribuirá a cada uno de ellos y responder. ¿Tenió este conocimiento de que Narcos estuvieran financiando campañas políticas de legisladores aquí en un Congreso? Yo creo, muy honestamente, que esta pregunta tiene que acertar al presidente de la República, porque hasta ahora los legisladores que han salido a la luz han sido del partido de los dos semanas novenos. Y yo no creo que ningún presidente, o candidato a presidente, no sepa con quién está trabajando políticamente. Yo, incluso, el presidente fue y recaptó a personas que hoy están entrevistados en Estados Unidos, pero en el otro lado. Entiendo que quien debe dar declaraciones a la prensa es pedir perdón al país, es el presidente de la República, Luis Aguinaldo, un presidente ilegítimo que ha sido presidente con el dinero del narcotráfico. Nosotros estamos frente a un narcotráfico, señor. Todo el mundo conoce que estamos frente a un narcotráfico. Este país y este Congreso debe realizarse. Un Congreso ilegítimo es el que se debe dar en este momento. Pero según el Ministerio Público, ¿cuándo más droga movió esa red criminal fue en el 2017, en pleno gobierno del presidente? Sí, es posible que sea así. Pero lo que están hoy siendo requeridos por la DEA de Norteamérica son los del PRN. Porque es verdad. ¿Por qué? Porque se ha estado dando seguimiento desde ese momento en colaboración con el gobierno pasado. Y ahora es cuando es la DEA que viene con su agenda que le tocaba venir a buscar a esas personas que están requeridos por la justicia norteamericana. De eso que se trata. Usted dice que el presidente Luis Aguinaldo es ilegítimo porque es financiado el recurso. Pero precisamente. Se habla del mucho dinero de dólares que recibió el gobierno pasado para poder acceder al país. Hay personas, hay comunicadores que hablan de 155 millones de dólares. Y eso entonces tiene que saberlo del país. Y creo que la DEA y el gobierno norteamericano están contestando esto. Y tienen que tener una investigación al día de en ese sentido. Gracias. Yo soy Luis Vargas. Bueno, a veces hay que medirse, pero estas son las declaraciones. Y qué bueno que se hagan. Así se mantiene todo claro de que se supone que más adelante esto no va a ocurrir de su lado. Y que se supone que se tiene poca responsabilidad en este aspecto. Pero justicia es que queremos. Completa y totalmente. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Mañana estaremos como siempre aquí en otra entrega de Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Y no se pierde el próximo jueves a las 8 de la mañana en nuestro espacio Buenos Días RD. Tendremos a Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El jueves, 8 de la mañana, hay mucho que hablar con el ministro que estará con nosotros en ese espacio. 8 de la mañana en Buenos Días RD. Siga en sintonía con Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Siga en sintonía con Luna TV Canal 53, el canal de los campeones.